Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes de comenzar el concierto en sí, quiero decir unas brevísimas palabras sobre una circunstancia personal que está ligada al hecho de tocar hoy, aquí. Para quienes no lo saben, hay muchas caras conocidas y que para algunos será historia repetida, pero para quienes no lo saben, yo viví aquí durante toda mi infancia, hasta exactamente los 11 años. Viví, no en esta biblioteca, por supuesto, pero aquí adelante, en la fachada que se ve, que solo queda la fachada, también en unos departamentos que pertenecían a los domínicos, y bueno, nosotros como familia vivimos allí hasta un acontecimiento asiago, triste, en mi familia que hizo que nos tuviéramos que desplazar a otro lugar. Bueno, regresar para mí aquí a este sitio, a hacer música, es súper significativo, es prácticamente como un ritual, como una ceremonia espiritual, llamémosla, se puede llamar de muchas formas, religiosa, etc. Pero para mí es un reencuentro y también en parte una catarsis con todo lo que significa este lugar, por lo bueno, por lo pequeño, malo que fue, pero también significativo. Y quiero con mucho cariño, digamos, dedicar este concierto a los que están aquí, y que como yo, a todos, por supuesto, pero particularmente a los que están aquí, y como yo, fueron, fui más felices en el departamento G de Recoleta 689, que para nosotros durante toda mi infancia siempre representó alegría, amor, etc. Quiero dedicarlo a ellos y quiero pedirle un aplauso para los que están aquí. Ya pasando a lo nuestro, que es este concierto que se llama Viaje al fin de la noche, les voy a contar que también, por casualidad, digamos, estamos aquí rodeados de libros, y el comienzo de esta historia, de este concierto, comienza justamente con los libros, con esta novela de Céline, que es este escritor francés, que tiene esta preciosa novela, bueno, intensa novela, que se llama Viaje al fin de la noche, pero que en francés, ¿cierto?, se titula Voyage au bout de la nuit, y en francés tiene una significación un poquito más ambigua, porque la palabra bout, ¿cierto?, se puede interpretar como fin y también como fondo. Entonces, es un viaje al fin de la noche, que es el momento donde la noche se acaba y comienza la calidad, pero también es el viaje al fondo de la noche, que sería, por el contrario, el momento, el lugar más oscuro de la noche. En todo el recorrido que haremos por las piezas de distintas épocas, la representación de la noche se va transfigurando. No es mi idea imponer una visión de algo tan ambiguo como es la música, ¿cierto?, que la riqueza está justamente en que es un lenguaje abierto, que cada uno puede interpretar. Pero sí, voy a ir contándoles algunas cositas de las piezas. La primera que voy a hacer es de John Dowland, que es un músico inglés del periodo isabelino. Justamente coexistió con Shakespeare y con toda la temática del barroco, que interpretaba la noche como un sinónimo, o más bien como una metáfora, de la muerte, del miedo, de la oscuridad. Hay una frase, de hecho, de Shakespeare, que dice sombría noche, madre de la inquietud y del terror. Entonces, un poco esa es la visión que ellos tienen. Y esta primera pieza se llama Mr. Dowland Midnight, que es como la medianoche del señor Dowland. Previo afinamiento de la guitarra, porque aquí, con el cambio, se me brindan. Entonces, esa será la primera. Tengo un momento para proceder. Exacto, exacto. Gracias. 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 de enmarcar. Y hay muchas corrientes musicales que fueron amoldándolo para poder expresar básicamente una dicotomía que había que era si esta música hablaba o indicaba que se debía tocar de noche, como socialmente hablando, o si representaba a la noche. Entonces este primer nocturno que yo voy a tocar es de Johan Caspar Mertz, que es un músico húngaro. Y pertenece a los que representaban la noche. No es una música que debía ser tocada en la noche, socialmente hablando, pero sí que representa. Y ya tiene que ver con un concepto de John Fields, pero que fue popularizado básicamente por Chopin, que es este sentido íntimo, sensible, lírico del nocturno. Este es el nocturno número uno, Opus 4, de Johan Caspar Mertz. Gracias. 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 Amén. 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 Amén.